El Tacos House ofrece alojamiento en Huanchaco. Además, hay restaurante. El Tacos House consta de Wi-Fi gratuita y televisión de pantalla plana. La recepción abre las 24 horas. Este Bed and Breakfast cuenta con tablero de largos. Asimismo, el Bed and Breakfast dispone de bicicletas de uso gratuito. El Aeropuerto Internacional, Capitán Fab Carlos Martínez de Pilios es el más cercano y se sitúa a un kilómetro. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.